¡Vamos! ¡Pablito Picón, marca! ¡Ay, ay, ay! Y ahí está su esposo, Rodolfo Cano Sus hijos, Saulito y William Con cariño ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A una, chiquillos! Ellos son naturales, Cabana Conde, Mañón de Colca Arequipa, la ciudad blanca Lástima, lástima que tú no me quieras ¡A una! Lástima, lástima que tu amor me espera ¡Vamos! Lástima, lástima que tú no me quieras Lástima, lástima que tu amor me espera ¡Lástima! Cuando tú te vas ¡Te vas, chiquita, te vas, te vas! Solo ser igual ¡Ay, ay, ay! Lástima, lástima que tú no me quieras ¡Lástima, lástima, lástima que tu amor me espera Lástima, lástima que tu amor me espera Lástima que tú no me quieres ¡Roma, lástima, 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 lástima que tu amor me espera ¡Arriba, lástima, 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 lástima que tu amor me espera ¡Claro, lástima, 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 lástima que tu amor me espera ¡Unita más! ¡Una más! ¡Que viva la santa, ruso, que viva la santa! ¡Y que beba! ¡Toda la vida! ¡En los Estados Unidos! ¡Allá vamos! ¡Lástima, lástima, lástima, lástima que tu no me quieras ¡Arriba, lástima, lástima, lástima que tu amor me espera ¡Lástima, lástima, lástima que tu no me quieras! Lástima, lástima que tu amor me espera ¡Cuándo tú te vas! ¡Arriba, lástima, 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 lástima y lástima que tu no me quieras Lástima, lástima que tu amor me espera Si tu te alejas será mejor, si tu te largas será mejor Otra chiquilla conseguiré otra flaquita mejor que tú Si tu te alejas será mejor, si tu te largas será mejor Otra chiquilla conseguiré otra flaquita mejor que tú Ahora, saludos a su padre, señor Octavio Pollo Su líder rosa, Sara Cristina, oye Así es, desde Cabanaconte, Arequipa La ciudad blanca, con su misti bien paradito compadre ¡Claro! Saludos a sus suegros Ahí está, señor Multarico y esposa, Polencia ¡Que baile, que goce, que baile! Los pasitos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chiquillos! ¡El ruso! ¡El ruso del arma! ¡Ruma a la espinosa! ¡Ponte la vida! Baila chiquilla, baila, baila, baila ¡Uepa! ¡Uepa, huepa, huepa! ¡Uepa, huepa, huepa! ¡Uepa, huepa! ¡Baila, mi amor, baila, baila, baila! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! Una vueltecita La vida es una sola, por eso baila y goza ¡Que viva la santa! Y un apoyo Allá en los Estados Unidos Su esposo Rodolfo Cano Un abrazo para toda la familia, Cano Coyo ¡Cantamos ruso! Quédate 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 No te vayas Quédate No te alejes de mí No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Al saber que te aleja ¡Uy, uy, uy! No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Al saber que tú te vas Levanta las manitos Levanta las manitos ¡Vamos ahora! Quédate chiquita Quédate Quédate junto a mí Porque si no vendrá otra chiquilla ¡Claro! ¡Feliz cumpleaños! Señora Yola Coyo Con cariño para ti Esta canción Esta linda Melodía Yo sin ti ¡Arriba! Levanta las manos Levanta las manos ¡Ajá! Yo sin ti Prefiero morir Porque tus caricias Porque tus sonrisas Alegran mi vida ¡Uy, uy, uy! Porque tus abrazos Porque tus cosejos Me faltan tantas días ¡Unita más! ¡Una más, compadre! ¡Una más! ¡Una más! ¡Que viva la santa, ruso! ¡Que viva la santa! ¡Y que beba! ¡Ay, ay, ay! Señora Yola Coyo Baila y goza Y tu día es tan especial ¡Lo queremos mucho! ¡Lo queremos! ¡Vamos, ruso! Quédate Quédate chiquita Quédate, mi amor No te vayas, mi amor ¡Así! Quédate No te alejes de mí No ves que estoy llorando ¡Oye! No ves que estoy sufriendo Al saber que te aleja ¡Oye, mami! No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Al saber que tú te vas ¡Qué bonito! ¡Cámonos! No te vayas, mi amor No te alejes de mí Si tú no estás a mi lado ¿Para qué voy a vivir? ¡Dice! No te vayas, mi amor No te alejes de mí Si tú no estás a mi lado ¿Para qué voy a vivir? ¡Ahora! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! ¿Cómo bailan sus padres? Señor Octavio Moyo Solita Mosa ¡Sara Cristina! ¡Ajá! Para que goce Yolita Moyo ¡Felicidades! ¡Ey, ey! Y el amor de su vida Rodolfo Cano ¡Rumbo a la Pinoza! ¡Ey, ey, 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 ey! Así, 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 así Esa vueltita Yolita Moyo Mira cómo baila Mira cómo goza ¡Vamos, Yola! Yolita Moyo ¡Fueltecita! 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 ¡Fueltecita, chiquilla! Ahí está la chiquilla Yolita Moyo ¡Le queremos mucho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Cano! ¡Siguele, siguele, siguele, siguele! Porque si no le sigues Ya lo sabes, ya lo sabes ¡Ajá! ¡Cómo no llegan sus hijos Saúl y William! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ese pasito es el ruso, compadre! ¡Dale, dale! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Ahora! Salud para sus puñedos ¡Ay, está bailando también! ¡Vamos, señor Guido Cano! ¡Y la esposa! ¡Carmen, espera! ¡Ericos! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Yolita Moyo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ajá, mamacita! ¡Cintura! 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 ¡Yolapoyo! ¡Cintura Mami! ¡Pegadito, pegadito! ¡Vámonos! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Dale, dale, dale! ¡El Ruso de Larva! ¡El Ruso de Larva! ¡El Ruso de Larva! ¡Fue, chiquillos! ¡Baila, baila! ¡Que viva en los Andas! ¡Felicidades! ¡Yolapoyo! ¡Y aquí te canta, Rupert Lepinosa! ¡El Ruso de Larva! ¡Levanta la marito! ¡Levanta la marito! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Y a dónde vayas! ¡Y aquí está el Ruso! ¡Mírala, mírala! ¡Como dice! Quisiera ser naranjita de la hacienda de Waldo Quisiera ser naranjita de la hacienda de Waldo Para que me andes chupando con tus hermosos labios Para que me andes chupando con tus hermosos labios ¡Levanta la marito! ¡Levanta la marito! ¡Levanta la marito! ¡Arriba! ¡En una noche de luna tú me prometiste! ¡En una noche de luna tú me prometiste! ¡Quererme toda la vida y nunca olvidarme! ¡Quererme toda la vida y nunca olvidarme! ¡Ahora! Quisiera ser... Naranjita de Waldo ¡Dulcecito! ¡Ay! ¡Es como el chocolate! ¡Ajá! ¡Jejeje! Para que me andes chupando ¡Chiquiña! ¡Las 24 horas! ¡Claro! ¡Te queremos mucho, Yolita! ¡Y yo la voyo! ¡Felicidades! ¡Baila, mamá! ¡Baila, baila! ¡Cantamos! Aquel Sausen Verde fue nuestro testigo Aquel Sausen Verde fue nuestro testigo Donde la Paca Paquita nos estaba cantando Donde la Paca Paquita nos estaba cantando ¡Ay, vida! Aquel Sausen Verde fue nuestro testigo Aquel Sausen Verde fue nuestro testigo Donde la Paca Paquita nos estaba cantando Donde la Paca Paquita nos estaba cantando Dice, si tú me quieres, tú me querrás, si tú me amas, tú me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará Si no me quieres, tú me querrás, si tú me amas, tú me amarás Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará ¡Arriba! ¡No hay la señora Zayda Cano! ¡Y esposo! Hipólito Miranda e hijos ¡Oiga, oiga, 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 chiquillos! ¡Dale, ruso! ¡Arrúmena, espinosa! ¡Oye! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡El ruso de la alba, pues, chiquillos! ¡Vamos, vamos! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, Yolita, mollo! ¡Como baila su esposo, Rodolfo, vano! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Baila, Rodolfo, cano! ¡Toma, toma! ¡Y estamos celebrando! ¡Felico, callo, señora! ¡Yolita, mollo! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, mamá! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡La llapita ruso, la llapita! ¡Ojo tiene que ser, pues! ¡Lévate la palita, vamos arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué buena, compadre! ¡Cañón de colpa! ¡Alequipa! ¡Cabana, Conde! ¡Dale, dale! ¡Ey, ey, eso! ¡Conta en la vida, Yolita, mollo! ¡Por Arequipa, Tabana, Conde! ¡Síguene, síguene! ¡En los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Ello está en la radica, allá! ¡En los Estados Unidos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rómala, rompela, rompela, compadre! ¿Cómo baila, Pablito, Picón? ¡Baila, compadre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para bailar, para gozar! ¡Qué bonito! ¡Oyeme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Con cariño! ¡Qué ruso de napa! ¡Ey, ey, 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 ey! Escucho una bullita, al fondo de mi casita ¡Oiga, oiga, oiga! Me acerco muy despacito, a ver qué es lo que pasaba ¡Qué es lo que pasaba, ruso! Era pues mi vecinita, bañándose ca la tinta Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba ¡Uh! Era pues mi vecinita, bañándose ca la tinta Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba ¡Ay, ay, ay, ey! Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa de mi vecina ¡Oye, ey, ey! Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa de mi vecina Se me para, se me para, se me para el corazoncito ¡Oye, ay, ey, ey! ¡Oiga, ey, ey, ey! ¡Oiga, oiga, oiga! Escucho una bullita, al fondo de mi casita ¡Oiga, oiga, oiga! Me acerco muy despacito, a ver qué es lo que pasaba ¡Qué pasaba! Era poesía olita, bañándose calatín, al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba Era poesía olamó y dio bañándose calatín, al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba ¡Cantamos! Se me para, se me para, se me para el corazoncito, por culpa, por culpa, por culpa de mi vecina Se me para, se me para, se me para el corazoncito, por culpa, por culpa, por culpa de Moya Moya ¡Unita más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¿Qué hacemos? ¡Cuidadito con la vecina, compadre! ¿Cómo solucionan los problemas? ¡Fuelicidades, yo la moño! Escucho una muñita, al fondo de mi casita ¡Oiga, oiga, oiga! Me acerco muy despacito, a ver qué es lo que pasaba ¡Qué pasaba, compadre, qué pasaba! Era pues mi vecinita, bañándose calatín, al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba ¡Oiga, mami! Era pues mi amor, yo bañándose calatín, al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba ¡Mira, mira cómo baila! Se me para, se me para, se me para el corazoncito ¡Qué rico! Por culpa, por culpa, por culpa de Moya Moya Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa de Moya 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 ¿Cómo dicen? Ahora que está solita, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta el jabón rojito ¡Dice! Ahora que está solita, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta el jabón rojito ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Ahora que está solita le pasaré el jabón Creo que a alguien ya le gusta el jabón rojito Ahora que está solita le pasaré el jabón Creo que a alguien ya le gusta el jabón negrito ¡Ahora! ¡Los familia Jano Moño! ¡En los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Toma! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Toma, toma! ¡Con cariño para la señora Maribel Cano! ¡Y esposo! ¡Señora Álvaro Chote y hijos! ¡Baila, papá, baila, baila! ¡Así, así! ¡Ey, eso! ¡Dale, dale! ¡Toma! ¡Ahí está, pita, pita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va a ser! ¡Los hermanos Picón! ¡Arriba, rima, rima, arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué vida la santa! ¡Tras uno para la santa! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡La! ¡Vamos, cariño! ¡Para ti, Violita Moyo! ¡Y aquí está el ruso! ¡El ruso el arma! ¡Y no va a ser! ¡Ruspe de espinosa! ¡Vamos, compadrito, vamos! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Si se marchó sin un adiós! ¡Que se vaya, ala! ¡Por favor, por favor! ¡Dice! Amores hay, cariños hay, todititas mentirosas ¡Oyeme! ¡Ajá! Amores hay, cariños hay, todititas embusteras ¡Todititos y balitas nada más, ruso! El alizal de este lugar Solo sabe mi sufrimiento ¡Ahora, ahora! El papayal de este lugar Solo sabe mi estormento Llamo aquí, llamo allá Nadie, nadie me contesta ¡Nadie, nadie me contesta! Miro aquí y miro allá Nadie, nadie se aparece ¡Ay, Rusito, Rusito! ¡Ahora que estoy sufriendo! ¡Ahora que estás violando! ¡Nadie me llama! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ahora sí estaría robando! ¡Ahí sí, no! ¡Ahí sí, al choque! ¡Todos me están llamando, me están viendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que viva la santa! ¡Vamos, Iolita! ¡Era familia, coño! ¡Con cariño! Si se marchó sin un adiós ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya, dile, 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 dile! Si se marchó sin un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Ay, ay, ay! Amores, ay, cariños, ay, todititas mentirosas ¡Dice! ¡Ajá! Amores, ay, cariños, ay, todititas en mustinas ¡Dice! El alizal de este lugar Son los ames, mis sufrimientos El papayal de este lugar Son los ames, mis tormentos ¡Lléete la mano, léete la mano! ¡Dice! Llamo aquí, llamo allá Nadie, nadie me contesta ¡Nadie, nadie! Miron aquí, miron allá Nadie, nadie se aparece ¡Dice! Con la sureña, con la norteña No sé con cuál permanecer Mejor sería con una nueva Para que no haya rivalidad ¡Dice! Con la sureña, con la norteña No sé con cuál permanecer Mejor sería con una nueva Para que no haya rivalidad ¡Claro! ¿O no? Mejor que una sureña, compadrito Una nueva, una nueva, porque Que sea de la ciudad blanca y Arequipa ¡Ajá! De Cabana Conde ¡Oye! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, chiquillos, por Dios! Y cómo baila la señora Elba Cano Mi esposo Jacinto Puma Eijos ¡Que se muevan, que se muevan, que se muevan! ¡Que se muevan! ¡Dale, dale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Epa! ¡Ruba la espinosa! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Esa cintura! ¡La caderita, mami! ¡La caderita, la caderita! ¡Bailamos, gozamos, gozamos, bailamos, 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 gozamos! ¡Rodolfo Cano! ¡Y ahí están sus hijos! ¡Saúl, William! ¡La familia Cano, Moño! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, rosa, dale! ¡Claro, buen chiquillo! ¡No va a ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con cariño! ¡Para la señora Yolita Moño! ¡Yolita Moño, que tal! ¡Mira, mira cómo baila Yola! ¡Oye! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Rico, gami! ¡Qué zapate, qué zapate, qué zapate! ¡Qué rica está la jarana! ¡Con el ruso de larva, pues, chiquillos! ¡Qué bonito! ¡Saca tu pareja, Yola! ¡Saca tu pareja! ¡Yola, que baile con su esposo! ¡Rodolfo Cano! ¡Uy, uy, uy! ¡Roma, la pirosa! ¡Ajá! Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda, se llama Yolita ¡Claro, pues! ¡Yo la voy, ya se llama! ¡Ajá! Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda, se llama Yolita ¡Dale, dale, dale! Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¡Arriba, arriba, arriba, eso! Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¡Y ahora, vamos! Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¡Lévate la marito, levete la marito, arriba! ¡Dilce! Tengo una chiquilla bonita Se llama Yolita Moyo Yolita Moyo, con cariño Y es de Arequipa ¡Cabanaconte! ¡Claro! ¡Levanta la panita! ¡Levanta la panita! ¡Sarriba! ¡La mano se ríe! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se ríe! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se ríe! ¡Ey! ¡Ey! ¡El ruso! ¡El ruso de narva! Todas las mioteciosas de ñoyolita que te tengo en mis brazos contemplando tu hermosura Todas las noches te sueño yolita que te tengo en mis brazos contemplando tu hermosura Al despertarme yolita te llamo, te busco y no está ¿Dónde estarás? ¿Con quién estará? Ahorita yolita estaba en Arequipa y su esposo se ha quedado solo Solo, solo está Y dice ¿Cómo? Solo me encuentro con Manuela y me pongo a llorar Al despertarme yolita te llamo, te busco y no está Ahora, a ver, ¿qué dice, qué dice? Ajá Solo me encuentro con Manuela y me pongo a llorar ¡Unita más! ¡Vamos Rodolfo Jano! Dale compadre Sigue, sigue, sigue Saloma Azueros, Cuinarico, Zulina Posa ¡Volencia! ¡Andamos! Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda, se llama Yolita ¡Yolita, mollo! ¿Cómo dice? Tengo una chiquilla bonita, preciosa, muy linda, se llama Yolita Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¡Ay! Ella es mi adoración, mi vida, la quiero con locura ¡Uy, uy, uy! ¡Arriba la manito! ¡Cantar quisiera, yolor quisiera, no sé con cuál empezar Arequipeña, de mis amores, espero tu decisión ¡Oye! Cantar quisiera, quisiera, no sé con cuál empezar Arequipeña, de mis amores, espero tu decisión ¡Ahora! Feliz Cucayos, señora Yola Moyo Y su amor de su vida Rodolfo Cano Sus increíidos Saúl y William La familia Cano Moyo Qué buena presencia tú tienes ¡Oye! Lastima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Ejey! Qué buena presencia tú tienes Lastima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, cómo me lastima ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Baila, chiquillos! ¡Baila, baila! ¡Ahora, chiquillos! Yolita, mira cómo se ve, yolita, Moyo ¡Muévela! Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita ¡A, ja, 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 ja! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Ale, ara, ara, ara! ¡Muévela, mercadería, pues chiquilla! ¡Ay, ay, mira, mira! ¡Cómo baila, viola! ¡En su día! ¡Baila, ba, 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 ba! ¡Qué rico! ¡Señor Hugo Cano! ¡Y su linda goza! ¡Marilín Puma! ¡Eh, hijos! ¡Goza, goza, huido Cano! ¡Marilín Puma! ¡Ahora! ¡Vuela, vueltita, 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 vueltita ruso! Sígueme, 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 sígueme Rigo Zapatea, 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 zapatea Dale compadre, dale, dale ¡Qué bonito! Estoy llorando Estoy sufriendo Por ti chiquilla Por ella, por ella, por ella, por ella, ruso Nada más por ella Cine por ella, ya sabes ¡Vamos, ruso! Estoy llorando Oiga, oiga Te estoy sufriendo Dale, gomane, dale, dale Porque te quiero Porque te amo Eres mi vida Eres mi cielo Eres el aire Que yo respiro ¿Dónde vamos? Te estoy llorando Estoy sufriendo Por ella, ruso Por ella Ajá, alejimeña Por ella que me está viendo Nada más Jajá, jajá, jajá ¡Qué bien la santa, mamita Anita! ¡Yo la apoyo! Y ahora con el ruso del arma ¡Rusme la espinosa! Así, así Las manos se ríen ¡Ey, ey! Las manos se ríen ¡Ey, ey! Las manos se ríen ¡Ey, ey! Estoy llorando Pa, 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 pa ¡Uy, ey! Te estoy sufriendo Dale, compadrito, dale Porque te quiero Porque te amo Porque te amo ¡Todo el mundo a bailar! Eres mi vida ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Eres mi cielo ¡Chiquilla! Eres el aire Que yo respiro ¡Cantamos! ¡Chiquilla! 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 ¡Ingrata! ¡Cómo te quiero, mi amor! ¡Otra vez! ¡Chiquilla! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chiquilla! ¡Bebita, bebita! ¡Ingrata! ¡Cómo te quiero, mi amor! Para bailar, para gozar Cintura, cintura, cintura Oiga, dale compadre, dale Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Yolita Moyo Yolita Moyo Eso Levanta las manitos arriba Levanta las manitos arriba Levanta las manitos arriba Ven, 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 ven para bailar Ven, 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 ven para bailar A San Matías Ruso Lo queremos, la familia Cano Poño Poño Ponza la vida por Arequipa Cabalacote, caña de colga Y así arranca Arequipa Cintura, mamacita, cintura Cintura, mamacita, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Cuello Mueve lo que tiene, nada más Mueve lo que tiene Ay, 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 ay A ver, una vueltita, una vueltita Yolita Oiga Hey, 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 hey Rico Favi Vizqui, barbicha Ajá Uh Todo el mundo va a bailar a gozar Porque estamos celebrando Noche de alegría Felicito, caño, viola, pollo Para La mano se ríe Ey, ey La palma se ríe Ey, ey La mano se ríe Ey, ey El ruso El ruso Qué dolor me estás causando con tus engaños Uy, uy, uy Amorcito, quiero olvidarte Pero no puedo No voy a olvidarte, mi amor Porque te quiero Porque te adoro Con todo el alma Oiga 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 Amorcito, quiero olvidarte Pero no puedo Me borracho por tu amor Me borracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Y ahora Me borracho por tu amor Me borracho Cada copa que tomo se acaba mi vida Cada vaso que tomo se acaba mi vida Ay, ay, ay Me borracho por tu amor Porque te quiero Porque te amo chiquita Nada más Y hola, mollo Solo por amar, por querer Nada más, rusito Así es ¿Qué dirá Violita Moyo en su día? ¡Ahora! La mano se ríe ¡Ey, ey! La palma se ríe ¡Ey, ey! La palma se ríe ¡Ey, ey! ¡Uchi, mami! ¿Qué dolor me estás causando por tus engaños? ¡Oye, mami! ¡Bailamos! Amorcito, quiero olvidarte Pero no puedo ¡Dale, dale! ¡Y ahora! ¡Arriba! Porque te quiero Porque te adoro Con todo el alma ¡Oiga, oiga, oiga! Amorcito, quiero olvidarte Pero no puedo Y las varitas arriba ¿Cómo dicen? Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada copa que tomo Se acaba mi vida ¡Eso! Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada copa que tomo Se acaba mi vida Cada vaso Que tomo Se acaba mi vida ¿Cómo dice el ruso? Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabes nada Solo sabes engañar ¡Dice! Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabes nada Solo sabes engañar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dices que sabes querer Dices que sabes amar Dices que sabes amar Mentira no sabes nada Mentira no sabes nada Solo sabes engañar ¡Dice! Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira no sabes nada Solo sabes engañar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Levanta la manito! ¡Levanta la manito! ¡Qué suena! ¡Baila, baila! ¡Ay, qué rico! ¡Gosa, cosa! ¡Suavecito! ¡Baila, baila! ¡Ay, qué rico! ¡Uh! ¡Señor Guido Cano! ¡Así, chiquillo! Y la azulita más a Marisita Vera ¡Eijos! La señora Maribel Cano Señor Álvaro Chote ¡Eijos! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Y eso es lo que quería esta mamacita Y ahora con el ruso en arma ¡Dale! ¡Rusmel! ¡Rusmel Epinoza! ¡Lo hacemos! ¡Vamos! ¡Arriba las manitos! ¡Ey, ey! ¡Arriba las manitos! ¡Ey, ey! ¡Mira cómo están bailando sus hermanos! ¡Laura, Silvia, Marisa y Valerio Moyo ¡Te queremos mucho! ¡Ah, la cegrita del ruso de arma! ¡Esta canción para todas las cegritas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¡Ulgarico, impolencia! ¡Eso se lo sabe que escuchen! ¡El ruso de la arma! A mí me llaman el tiro ¡Claro! A mi mujer la escopeta A mis hijos el cartucho Y a mi suegra la paloma ¡Dale, dale, dale! A mí me llaman el tiro A mi mujer la escopeta A mis hijos el cartucho Y a mi suegra la paloma ¡Ey, ey! No me dejas ser feliz Mi suegra es muy metiche Que se lo lleve a su hija A su hija Champauma ¡Oiga! No me dejas ser feliz Mi suegra es muy metiche Si él no lleve a su hija A su hija Champauma ¡Oh, no! Que se le diera a su hijita Ajá, Champauma Champauma ¡Dale, dale! ¡Señora Yola Amoyo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Escucha, escucha! ¡Dice! A mí me llaman el tiro ¡Claro! A mi mujer la escopeta A mis hijos el cartucho Y a mi suegra la paloma ¡Otra vez! A mí me llaman el tiro ¡Dale, dale! A mi mujer la escopeta A mis hijos el cartucho Y a mi suegra la paloma ¡Toma! No me dejas ser feliz Mi suegra es muy metiche Que se lo lleve a su hija A su hija Champauma ¡Ahora! El tiro, la escopeta Y el cartucho es la solución Para botar de un solo susto A esa paloma traicionera ¡Ay! El tiro, la escopeta Y el cartucho es la solución Para botar de un solo susto Para botar de un solo susto A esa paloma traicionera ¡Arriba! La señora Maribel Cano Y esposo Álvaro ¡Sorte! ¡Ellos! ¡Dale, dale, dale! ¡Así! El tiro, la escopeta Y el cartucho es la solución Para botar de un solo susto A esa paloma traicionera ¡Ahora! El tiro, la escopeta Y el cartucho es la solución Para botar de un solo susto A esa paloma traicionera ¡Ahora! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, chiquillos! ¡Dale! ¡Vamos, Laura! Silvia Mariza Valerio La familia ¡Pollo! ¡Y ruso el arpa! ¡Dale, chiquillos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Dos de la vida y hola, Moyo! ¡Uh! ¡Los hermanos, pico! ¡Los chiquillos! ¡Baila, baila! ¡Múpete, púpete, púpete, púpete! ¡Oiga, mami! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Otra vez! ¡Roduljo Cano! ¡Mírala qué bonita baila, Yolita, Moyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Púpete un poquito más! ¡Púpete un poquito más! ¡Púpete un poquito más! ¡Rico, mami, rico! ¡Ese es mi compadre, Wiki! ¡Así, chiquillos! ¡Oye! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Je, je, je! ¡Para! ¡Que viva la santa, compadre! ¡Que viva la santa! ¡Uy, uy, uy! ¡Je, je, je, je! ¡Eh, eh! ¡Vamos, ruso! Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di, como no me admiro yo, de otros que hacen peor que yo. ¡Levanta la parito, levanta la parito, dice! ¡Ese es mi compadre, dice! ¡Ese es mi compadre, dice! Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di, como no me admiro yo, de otros que hacen peor que yo. ¡Ese es mi compadre, dice! ¡Ese es mi compadre, dice! ¡Al fin todo se acabará! ¡Todo! Todo se borrará, las malas vueltas de tu amor, en mi solito terminará. ¡Ay, ay, ay! ¡Todo el mundo! ¡Ya tira de mí! ¡Todos! ¡Todos, todos! ¡Ajá! ¡Dale, ruso! ¡Bandamos así! Por confiado te entregué, la llave de mi corazón, quiero que me la devuelvas porque mañana me voy. ¡Arriba! ¡Arriba! Por confiado te entregué, la llave de mi corazón, quiero que me la devuelvas porque mañana me voy. ¡Échale! Yo tuve las esperanzas de quererte hasta el fin, tú misma tienes la culpa de haberme hecho la traición. ¡Oye la música! Yo tuve las esperanzas de quererte hasta el fin, tú misma tienes la culpa de haberme hecho la traición. ¡Léatela, maritos! ¡Ay, por Dios! Por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer, trata conmigo, trata con otro, eso es la pica que me marca a mí. ¡Ay, por Dios! Por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer, trata conmigo, trata con otro, eso es la pica que me marca a mí. ¡Amor! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Rodoro Cano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y hola, mollo! ¡Dale, dale! Oiga, 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 suavecito. ¡Vamos, el marcano! ¡Señor Jacinto Puma! ¡Que sigan, que sigan, que sigan, que sigan, que sigan! ¡Pura jarana! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que tal jarana, por Dios! ¡Pura jarana! ¡Y estamos celebrando cumpleaños de... ¡Y hola, mollo! ¡Vamos, violita! ¡Una guantosita, otra guantosita, una guantosita, otra guantosita! ¡Con el ruso! ¡Vamos, Saúl! ¡Y William, los engreídos de la señora Iola, mollo! ¡Ahora! ¡Zapatea, Iola, zapatea! ¡Pa, pa, pa! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Zapatea! ¡Rico! ¡Qué tal sentimiento! ¡Qué bonito! ¡Saurito y William! ¡Oye! ¡Eso! ¡Que viva, que viva la santa! ¡Y la vanos, arriba! ¡Y la vanos, arriba! ¡Y la vanos, arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Viva! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Y aquí está! ¡Rusma, el espinosa! ¡El ruso del arpa! Que me habrás hecho tú para quererte así Que me habrás hecho tú para amarte así Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, con nadie sé Si no es contigo, con nadie, mi amor, te sé Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Que me habrás hecho tú para quererte así Que me habrás hecho tú para amarte así ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dices? Que me habrás hecho tú ¿Para qué recatando? Algo me has dado Aguita de culé ¿Qué más? ¡Cuya, cuya! ¡Cuya, cuya! Aguita de sígueme ¡Ay, ay, ay! ¡Roma Laminosa! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Para bailar, para gozar! ¡Y el ruso! ¡Rubel Espinoza! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, con nadie será ¡Cantamos! ¡Cómo dice! Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Dale, dale! ¡Cantamos en el mar, flores en el jardín! ¡Ahí en tus labios! ¡Ahí van mis besos! ¡Chiquillo! ¡Cantamos en el mar, flores en el jardín! ¡Ahí en tus labios! ¡Ahí van mis besos! ¡Eso! ¡Felicidades, Juelito Empleño! ¡Y hola, moño! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ey, ey! ¡Huepa, huepa! ¡Ay, sureñita, sureñita! Y el no te amores, sureñita ¡Ay, arequipeña, arequipeña! Y el no te amores, sureñita ¡Dice! ¡Ay, sureñita, sureñita! Y el no te amores, sureñita ¡Ay, norteñita, norteñita! Y el no te amores, norteñita ¡Arriba! ¡Ah, sí! ¡Señor Hugo Cano! ¡Sonida, posa, marilip, pupa, e hijos! ¡Dale, dale, ruso! ¡Prauna! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, chiquitos, por Dios! ¡Toma! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Rico, rico, rico! ¡Algo rico, algo rico, algo rico! ¡Qué rey es el buche, compadre! Tú eres canela, yo soy el cabo ¿Dónde te encuentro? ¡Oye! ¡A mí te lo clavo! Tú eres canela, yo soy el cabo ¿Dónde te encuentro? Ahí te la clavo ¡Qué buena, jarana! ¡Puera, jarana! ¡Ja, ja, ja! ¡Rigo, rico! ¡Levanta la manito! ¡Levanta la manito! ¡Levanta la manito! ¡Feliz cocaios! ¡Señora, yo la apoyo! ¡Tota la vida por Cabanacón de Arequipa! ¡El cañón del pato! ¡Ah! ¡El cañón del volca! ¡El cañón del volca! Estaba recordando de mi tierra, compadre ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, ruso! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe los cueros, compadre! ¡Rompe la de una vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquillos, por Dios! ¡Chiquillos! ¡Que viva la santa! ¡Y que beba! ¡Uh! ¡Sí! ¡Para bailar, para gozar! ¡Es ruso de alarma! ¡Ruso de lequiosa! ¡Dice! ¡Tres amores tuve yo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Que fueron mi vida entera! ¡Oiga la música! ¡Oiga la música! ¡Tres amores tuve yo! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Que fueron mi vida entera! ¡Jámonos! ¡Dice! La primera fue mi madre ¡Uh! La segunda fue mi tierra La tercera fuiste tú ¡Tú, chiquita, tú! Corazón de piedra linda La primera la perdí ¡Ah, sí! Siendo niña todavía ¡Chibolito, chibolito, chibolito, chibolito! La primera la perdí ¡Toma, toma, toma! Siendo niño todavía ¡Qué bonito! La segunda la dejé ¿Dónde? Cuando salí de mi tierra ¡Así es! La tercera fue el final Cuando tú me traicionaste ¡Ama a un papaya ruso! ¡Tres amores tuve mi vida! ¡Mi madre! ¡La segunda! ¡Mi tierra! ¡La tercera ruso! ¡Fuiste tú ingrata! ¡Y es la final! ¡Feliz coqueños! ¡Señora, yo la apoyo! ¡La mano se arriba! ¡Ey, ey! ¡La mano se arriba! ¡Ey, ey! ¡La mano se arriba! ¡Ey, ey! ¡Oche, mami! Tres amores tuve yo ¡Tres amores! Que fueron mi vida entera ¡Dale, dale, dale! Tres amores tuve yo ¡Jujuy! Que fueron mi vida entera ¡Así ruso, así! La primera fue mi madre La segunda fue mi tierra ¡Qué bonito! La tercera fuiste tú Corazón de piedra ¡Oiga! La primera la perdí ¡Arriba, arriba, arriba! Siendo niño todavía ¡Chibolito, compadre! ¡Chibolito, chibolito! La primera la perdí ¡Sí! ¡Sí! Siendo niño todavía ¡Uh! La segunda la dejé ¡Claro! Cuando salí de mi tierra La tercera fue el final ¡Dale, dale, dale! Cuando tú me traicionaste ¡Ahora! ¡Que viva los santos! ¡Y que lleva toda la vida, toda la vida, toda la vida! ¡Fueltecita, fuertecita, 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 fuertecita ¡Fueltecita, fuertecita, fuertecita! ¡Los hijos! ¡Saúl y William! ¡Dale guaparito, dale! ¡Ey! 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 ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, por Dios! ¡Los hijos! ¿Te gustan? ¡Claro! ¿Cómo les van a gustar las ananas? ¡Y estamos celebrando! ¡Ey! ¡Conteño de Yolita Pollo! ¡Y ahí está el amor de su vida, Rodolfo Cano! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez, ruso! ¡Eso! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uy, gas de arancas, por Dios! ¡Claro! ¡Hasta cinco de la mañana! ¡Púpete, púpete, púpete, púpete! ¡Qué ruso! ¡El arma! ¡Ay, ay, ay! Mientras tanto nosotros seguimos brindando, seguimos tomando Porque estamos celebrando, grico, por Dios, señora Yolita Pollo ¡Qué ruso! ¡Piedras blancas, piedras negras, van marcando mi camino! ¡Dale, dale! ¡Dese! ¡Piedras blancas, piedras negras, van marcando mi camino! ¡Uh! ¡Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza! ¡Claro! ¡Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza! ¡Arriba, lavaritos, arriba! ¡Cómo dice! ¡Río grande, caundal, oso, pronto me iré contigo! ¡Pronto, pronto, pronto! ¡Río grande, caundal, oso, pronto me iré contigo! ¡Cómo dice el ruso! A los mares y otros mundos en busca de nueva vida A los mares y otros mundos en busca de nueva vida ¡Ah! ¡Si me quieres! ¡Vámonos, chiquitas, y me amas! ¡Vámonos al Cañón del Colca! ¡Claro, acá van a Jonde! ¡A jugar con los cóndores! ¡Ajá! ¡Levanta las manitos, arriba! ¡La familia Cano, Buño! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? ¡Por qué no vienes junto a mí! ¡Si me amas! ¡Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? ¡Oye la música, vamos! ¡Arequipo, cabana, conde! ¡Los dos juntos nos iremos! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Arequipo, cabana, conde! ¡Los dos juntos nos iremos! ¡Que viva la santa, compadre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y hola, moglio! ¡La vida es una sola, baila, mamita, baila! ¡Y qué mejor! ¡Con el ruso! ¡Claro, pues chiquillo! ¡Eso! ¡Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? ¡Por qué no vienes junto a mí! ¡Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? ¡Arriba! ¡Levanta la amarita, levanta la amarita! ¡Arequipo, cabana, conde! ¡Los dos juntos nos iremos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arequipo, cabana, conde! ¡Los dos juntos nos iremos! ¡Y la mano arriba! ¡Ay, cariño todavía! ¡Ay, consuelo todavía! ¡Hay esperanzas todavía! ¡Para mi corazón! ¡Oye! ¡Ay, cariño todavía! ¡Ay, consuelo todavía! ¡Hay esperanzas todavía! ¡Para mi corazón! ¡Ahora! ¡Rodos los canos! ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para zapatear! ¡Ay, cariño todavía! ¡Ay, consuelo todavía! ¡Ay, esperanzas todavía! ¡Para mi corazón! ¡Sí! ¡Ay, cariño todavía! ¡Ay, consuelo todavía! ¡Ay, esperanzas todavía! ¡Para mi corazón! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Señora, viola, polio! ¡Dale, violita! ¡Iola, polio! ¡Esa vueltecita! ¡Sigue, mamá! ¡Sigue, sigue! El ruso del arma Ay, qué rico, suavecito Ay, qué rico, suavecito Ay, qué rico, suavecito Rico, 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 mami Ajá, 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 ajá Oiga Vamos Laura Silvia Maritza y Valeria Moyo Sus hermanos Vale Eso ¡Eso! 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 Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Acá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Acá, pa' allá ¡Échale! ¡Échale! El ruso ¡El ruso! ¡El ruso! ¡Ruso de la pinosa! El ruso del arma Como debe ser ¡El único! ¡Jal! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Dale! ¡Cintura! 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 Cintura! ¡Mami! Señor Hugo Cano Y esposa Marily Puba Eijos Corazóncito, ¿por qué sufres tanto? Habiendo en el mundo tantas hermosuras Habiendo tantas chibonitas Porque pues tanto, tanto sufrimiento Habiendo en el Perú tantas que te quieren Dentro mi pecho llevo un recuerdo Dentro mi alma toda una tristeza Hoy buscando estoy nuestras esperanzas Quizás con el tiempo vuelvas a querer Lo de la palito salía yo Corazóncito, ¿por qué sufres tanto? Habiendo tantas chiquillas En todo el mundo entero Solteritas nada más todavía Como para el ruso Así es ¡Andamos! Si esta es mi vida Ya no me conviene Si esto es mi suerte Mejor será la muerte ¡Claro, compadre! Porque Dios mío Tanto sufrimiento Si con la muerte Pagaría todo ¡Dice! Al cielo pido la muerte A la tierra la vengasa ¿Cuál será la suerte mía Para seguir padeciendo ¡Ay! Al cielo pido la muerte Al cielo pido la muerte A la tierra la vengasa ¿Cuál será la suerte mía Para seguir padeciendo? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Baila, baila, 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 baila ¡Zapatea! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Muévete un poquito más! ¡Vaya, compadre! ¡Muévela! ¡Cintura! 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 ¡Cintura, mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva los santos! ¡Y que vea! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! ¡Oiga, chiquillos, por Dios! ¡Los amigacanos, mollo! ¡Ros y los santos! ¡Felicidades allá! ¡Aquí los estadounidenses de Norteamérica! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dale, Ruso! ¡Rumel, Epinoza! ¡El Angacino! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Vacílate, vacílate, vacílate! ¡Vamos, Saúl! ¡William! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sirve este vaso lleno y ahorita en tu día! ¡Vasito lleno, vasito lleno! ¡Vaso lleno! ¡No vayan a estar secos nada más! ¡Los hermanos Picón Pita! ¡Uh! ¡Ahí está el amor de su vida, Rodolfo Encano! ¿Quién tal, Ruso? ¿Quién tal, Ruso? ¡Ahí! ¡Ahí está el baile, Ruso! ¡Ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por Dios! ¡Rico mami! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te gusta! ¡Je, jey! ¡Que viva la santa! ¡Corazón destrozado! ¡Ruma y la pinosa! ¡El ruso del arpa! ¡La mano se arriba! ¡Ey, ay, ay! ¡La palma se arriba! ¡Ey, ay, ay! ¡La mano se arriba! ¡Ey, ay! Este mi corazón está destrozado Y ya no puedo más con esta mi vida ¡Qué orido! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Siente mi corazón Solo puede calmar con tus besitos Solo puede calmar con tus abrazos Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué? Si sabes bien Oiga, oiga, oiga Ella no te quiere ¡Ay! Corazón, corazón ¿Por qué te enamoraste? Si sabes bien ¡Uuuh! Ella no te ama ¿Por qué? ¡Eso! Corazón destrozado ¡Ay, corazón! ¡Ay, qué dolor, ay, qué dolor! Solo por amarte Este corazón equivocado, ruso ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡La mano se arriba! ¡Ey, ey! ¡La palma se arriba! ¡Ey, ey! ¡La mano se arriba! ¡Ey, ey! ¡Rusma la espinosa! Este mi corazón Está destrozado Ya no puedo más Con esta mi vida ¡Así! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Siente mi corazón Solo puede calmar Con tus besitos Solo puede calmar Con tus abrazos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Por qué? Te enamoraste Si sabes bien ¡Oiga, oiga, oiga! Ella no te quiere ¡Ay! Corazón, corazón ¡Pap, pa, pa, pa! ¿Por qué? Te enamoraste ¡Dice! Si sabes bien ¡Oiga, oiga, oiga! Ella no te ama ¡Ella no te ama! ¡Unita más! ¡Una, va! ¡Qué linda melodía ruso! ¡Ajá! ¡Dale, panito, picón! ¡Ajá! Y la mano se arriba La mano se arriba ¡Ey, ey! La palma se arriba ¡Ey, ey! La mano se arriba ¡Ey, ey! Este mi corazón Está destrozando Y ya no puedo más Con esta mi vida ¡Dale, compadre, dale! Ay, qué dolor, qué dolor Siente mi corazón Solo puede calmar Con tus besitos Solo puede calmar Con tus abrazos ¡Díselo, compadre, díselo, corazón! Corazón, corazón ¡Pap, pa, pa, pa! ¿Por qué te enamoraste? ¡Claro! Si sabes bien ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Ella no te quiere ¡Ay! Corazón, corazón ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Por qué te enamoraste? Si sabes bien ¡Oiga, oiga, oiga! Ella no te ama ¡El ruso! Pobrecito mi corazón ¿Por qué tanto sufrimiento? Habiendo flores en el campo Que pueden curar tus heridas ¡Díselo, sí! Pobrecito mi corazón ¿Por qué tanto sufrimiento? Habiendo flores en el campo Que pueden curar tus heridas ¡Ahora! ¡Claro! ¡Como te gusta, mami! ¡Bailamos! ¡Amo! ¡Feliz cumpleaños, señora Yola Moyo! ¡Siempre con el ruso! ¡Ahora! ¡Feliz cumpleaños, compadre! ¡Que viva la santa! ¡Que escuche la santa! ¡Señora Yola Moyo! ¡Una más! ¡Escúchalo! ¡Chiquillo! ¡Ahí está el chiquillo mayor! ¡Pablita Pigón! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ay, Rujo! ¡Dale, cruce de la arpa, pues chiquillos! ¡Rigo! ¡Ajá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Feliz cumpleaños, querido! ¡Rodón, locano! ¡Felizidades! ¡Qué bonita cosa! ¡Yola, pollo! ¡Así, ruso! ¡Así! ¡Fuertecita! 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 ¡Arriba, mi gente! ¡Wepa! 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 ¡Toma, toma! ¡De el Perú! ¡Nos enrubamos! ¡Hasta los Estados Unidos! ¡Claro, claro, claro! ¡Fuertecita y viola, mollo! ¡Vamos con mi vecina Calatita! ¡Una más, una más, una más, una más! ¡El ruso! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Se me paró! ¡Qué cosa! ¡Mi corazoncito nada más! ¡El único nada más se paró! ¡Fuertecita y viola, mollo! Escucho una bullita al fondo de mi casita ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Me acerco muy despacito a ver qué es lo que pasaba! ¡Qué es lo que pasaba, ruso! ¡Era pues mi vecinita, bañando seca la tinta! ¡Oh! ¡Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Era pues mi vecinita, bañando seca la tinta! ¡Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba! ¡Cómo dice! Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa de mi vecina ¡Ay! Se me para, se me para, se me para el corazoncito Por culpa, por culpa, por culpa de mi vecina ¡Ahora va mi gente! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¿Ahora qué hacemos? ¡Qué cosa, Rusito! ¡Estoy sufriendo del corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga! Escucho una bullita, al fondo de mi casita ¡Oiga, oiga, oiga! Me acerco muy despacito, a ver qué es lo que pasaba ¡Así, así, así! ¡Era pues mi vecinita, bañando seca la tinta! Al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba ¡Uy, uy! ¡Era pues mi vecinita, bañando seca la tinta! Al ver tanta hermosura, al ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba ¡Era pues mi vecinita, a ver tanta hermosura, el cuerpo a mí me temblaba El jabón rojo, el jabón rojito ¡Ay! Ahora que está solita, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta, el jabón negrito ¡Ahora! ¡Ay, al ruso, pase, le pase el jabón! ¿Quién le va a pasar jabón a Yola? ¡Moyo! ¡Uuuh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba, arriba, arriba! Ahora que está solita, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta, el jabón rojito ¡Ahora! Ahora que está solita, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta, el jabón negrito ¡Ahora! Roxana Cano y Hermoso Los Aviliadera ¡Oye! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Arriba las manitos arriba, arriba las manitos arriba Vuelta papá de vueltita, 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 vueltita Es el ruso, el ruso, el ruso del arpa Ay, ay, ay Muchas gracias